Con esfuerzo, dedicación, pero sobre todo, perseverancia y amor por la música. Hoy hace presencia una agrupación que surgió en el año 2008 y que a través de su trayectoria musical ha logrado conquistar el resto del público. Y justamente, y en este preciso momento, hace presencia desde Vista Hermosa, municipio de Quirotepec, Veracruz, Sabor Latino. Vista Hermosa Vista Hermosa Vista Hermosa Vista Hermosa ¡Gracias! ¡Gracias!